Muchas gracias por su asistencia a esta sesión ordinaria del Pleno del 26 de diciembre, que estaba convocada para las 17 horas con 14 puntos del orden del día. Bueno, antes de empezar, voy a hacer mía una sugerencia que me hacen los trescriptores de los plenos, a raíz de una intervención que tuvo doña Ana Belén Toro en el pasado pleno, en la que tuvimos que incluir cosas que se escuchaban o no se escuchaban en el pleno. Para facilitar el trabajo de las transcriptoras, a partir de ahora, a partir de este pleno, solo recogeremos en el acta aquellas intervenciones que tengan concedida la palabra por la presidencia. Es decir, a raíz de lo que me comentó la señora Ana Belén Toro, estuve escuchando las transcripciones, es cierto lo que ella decía, al final recogimos todos, pero hay algunas cuestiones que no están del todo claras porque se pisan las voces. Yo creo que para que no haya ningún malentendido, para que no haya más interpretaciones como la que ocurrió en ese acta que comentaba en el anterior pleno, vamos a recoger exclusivamente aquellas intervenciones que tengan concedida la palabra por esta presidencia. Con este recordatorio pasamos a la lectura y aprobación, si procede, del borrador de actas del pleno de las sesiones anteriores, que son 22 de noviembre, un pleno extraordinario junio y urgente, 27 de noviembre, un pleno ordinario y 10 de diciembre, un pleno extraordinario y urgente. Tienen todos el borrador de actas si empezamos por la D, 22 de noviembre. ¿Alguna indicación, alguna mejora, alguna sugerencia de este acta? Si no la hay, pasamos y queda aprobada por unanimidad. A continuación sería la del pleno ordinario del 27 de noviembre. ¿Alguna intervención, alguna sugerencia, alguna mala notación? Queda aprobado por unanimidad. Y el último ha sido el del 10 de diciembre, que tenía carácter de extraordinario y urgente. ¿Alguna notación? Si no hay nada, quedan los tres aprobados por unanimidad. Pasamos entonces al punto número 2 del orden del día, que es la dación de cuenta de 36 resoluciones de Alcaldía. El punto número 3 es la dación de cuenta de 11 resoluciones del concejal delegado responsable del área de urbanismo, obras y medio ambiente. El punto número 4 es la dación de cuenta de 79 resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número 5 es la dación de cuenta de 15 resoluciones de la concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número 6 es la dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado de Seguridad, un total de 32 resoluciones. Y por último, el punto número 7 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de las juntas de Gobierno de Corvera, ordinarias de fecha 22 y 29 de noviembre, 5 y 13 de diciembre. Por último, o bueno, para empezar ya este pleno de una manera ordinaria, pasamos a la aprobación del acuerdo regulador del personal funcionario del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales. Sí, muy breve. Este punto del acuerdo regulador para el personal funcionario va ligado al siguiente, que es para el personal laboral. Y lo que planteamos aquí para su aprobación es lo que se conoce como el convenio con la plantilla laboral del Ayuntamiento, perdón, que viene a regular las relaciones laborales entre los trabajadores del Ayuntamiento. Y es un paso más a lo que entendemos debe ser la normalización de la vida interna del Ayuntamiento. Y poco más que añadir. Gracias, Iván. Pasamos a un primer turno de intervenciones. El Grupo Popular todavía no se ha incorporado. María Teresa, cuando desee. Sí. Bueno, antes que nada, en mi primera intervención quisiera, bueno, pues el resto de mis compañeros de la corporación, desearles a todos unas felices fiestas. Y dicho esto, comenzamos ya lo que es la materia del pleno. Bueno, respecto a este convenio, tanto en este punto como en el siguiente, tanto lo que es personal funcionario o laboral, el pasado día en comisión presenté, bueno, pues una serie de dudas respecto al artículo 2 del convenio, y cuando dicen cuáles son los… se excluía de este ámbito del convenio, perdón, a los profesores de lo que era la Escuela de Educación Infantil y al personal de la Escuela de Música. Al ver la firma o la rúbrica de los representantes sindicales, veo que efectivamente todos aprueban este convenio, a excepción del SIPLA y a excepción de USIPA. Y en su reparo, por decirlo de alguna manera, matizan, digo, palabras textuales que les gustaría que forme parte del equipo de gobierno, desde que por parte del equipo de gobierno se tenga voluntad de negociar convenio con los colectivos como Escuela de Música y Escuela de Educación Infantil. A raíz de esta lectura es cuando me interesó en la comisión decir cuál era la razón por la que se estaban excluidos estos dos colectivos. Pregunté incluso la antigüedad de los trabajadores, que bien es cierto que la Escuela Infantil entiendo que no tiene ninguna antigüedad considerable, pero quise saber cuál era la antigüedad de los profesores de la Escuela de Música, se me dijo que se me darían, y pregunté la razón por la que no estaba incluida en este convenio. Se me dijo simplemente que había un convenio especial. Dije que había sentencias, una de ellas en lo que era el Ayuntamiento de Gijón, en que la Escuela Infantil había ganado este tipo de pleitos, y se me contestó que en Corbera se habían perdido dos sentencias, una de la Escuela de Música y una de la Escuela de Educación Infantil. Rogué que si antes el pleno, para poder motivar, lógicamente, nuestro voto a la hora de este pleno, no tuvísemos una mayor información, rogué que se me diese esas dos sentencias, y a día de hoy no se me han dado, con lo cual quisiera escuchar en esta primera intervención la explicación a esta… bueno, pues en no mostrar estas dos sentencias, que para mí son importantes, porque creo, vuelvo a repetir, que sería importante que estos dos colectivos estuviesen incluidos en el convenio. Recogí también la crítica o el único representante sindical que votó en contra, que fue el SIPLA, y argumentan que el artículo 18 de ese convenio no lo consideran, para ellos es algo, un mínimo irrenunciable. Desde la Comisión pregunté también sobre este hecho, se me dijo que era simplemente un motivo económico. Yo hablé con representantes del SIPLA, me dijeron que esto no es así, y lo que se me argumentó fue lo que, de la lectura a priori de este artículo, fue lo que me vino a la cabeza, simplemente es una disponibilidad, es un cheque en blanco a favor del Ayuntamiento. Decir que, en este párrafo, dice, cuando las necesidades organizativas del Ayuntamiento sea necesario el cambio de horario, la Administración Municipal se obliga a comunicar por escrito al personal afectado con una antelación mínima de 72 horas, cuando el motivo o motivos estén previstos, salvo que por motivos de urgencia, y siempre ajenos a dicha Administración, no pueda realizarse. Decir que a un cuerpo policial se tiene que comunicar, bueno, pues con una antelación o con motivos de urgencia, hay que plasmar un convenio, yo creo que esto no es necesario, bueno, indicarlo expresamente, cualquier cuerpo policial, por ley, están obligados, en aras, en motivo de urgencia, a tener una disponibilidad inmediata, no sé qué, bueno, pues esta cláusula, para mí, sigo diciendo, es un cheque en blanco y que era innecesario. Por lo tanto, hago mía, y la de nuestro grupo, la crítica del SIPLA, y sobre todo, vuelvo a repetir, quisiera que si me contestasen por qué no se nos ha puesto en nuestro conocimiento las dos sentencias que hemos pedido. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra el Héctor. Nosotros en este punto, ya quiero avanzar, que nos vamos a abstener. Y si queremos dejar constancia de un hecho que queda patente tras la aprobación de este acuerdo y del que va después, del número 11, de la aprobación del convenio, puesto que con ambos convenios, con el convenio de funcionarios y con el convenio de personal laboral, se ha aprobado una adenda donde el Ayuntamiento de Corbera se compromete en los próximos seis meses, bueno, antes del 20 de enero, ya tienen que empezar a constituir la mesa de negociación, para comenzar las negociaciones de la relación de puestos de trabajo de la RPT y del Ayuntamiento de Corbera. Y, por lo tanto, queda constancia de que la RPT en el Ayuntamiento de Corbera actualmente no existe. Los sindicatos han acordado con el equipo de gobierno que se empieza a negociar una durante los próximos seis meses y que las negociaciones comenzaran en enero. Por lo tanto, como he dicho, en este acuerdo se deja constancia de que no existe. Y esto es algo que la USPC viene manteniendo durante toda la legislatura. Ya cuando se intentó un amago de aprobación de lo que el equipo de gobierno denominaba RPT, pero que ni era RPT ni nada por el estilo, cuando se aprobó el presupuesto en 2012, el anexo personal y la plantilla correspondiente al año 2012, se decía que había una relación de puestos de trabajo que apareció después del pleno y todo, pero a la vista del acuerdo de ahora parece que aquello ni era RPT como nosotros mantuvimos y queda claro que se va a empezar a negociar una cosa que nos alegra. Aunque lo que se tome como base sea aquella que dejó aprobada ya en época del Partido Socialista en el año 2003, la que quedó redactada, que nunca llegó finalmente a aprobarse. Y nada, poco tenemos que decir, es que el partido anterior y bueno, el anterior también lo negació este equipo de gobierno que está ahora, o sea que, nada, nosotros simplemente nos vamos a exceder. Muy bien, muchas gracias Ana Belén. Tiene la palabra el portavoz de Hacienda y Servicios Generales. Sí, respecto a las sentencias, la comisión informativa fue el pasado viernes, una sentencia respecto al personal de la escuela infantil es reciente, la otra es de hace más tiempo, de la escuela de música, y se le facilitará copia al grupo de foro, independientemente de que el pleno se celebre en estos momentos, porque las sentencias no van a cambiar, independientemente de que estén en poder o no del grupo de foro Asturias. Por lo tanto, decirle que no hay ánimo de ocultar nada, ni mucho menos, y que entendemos que son dos sentencias que no tienen nada que ver con el convenio, pero no obstante, se le facilitarán como no puede ser de otra manera. Y respecto a las críticas que hace suyas, pues me parece muy bien, está en su legítimo derecho, pero desde el gobierno entendemos que la capacidad de organizar la plantilla y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno del ayuntamiento, por ley, le corresponde al gobierno, le corresponde al ayuntamiento, a la corporación, y se regula de esa manera el convenio, porque entendemos que es lo mejor para el funcionamiento interno del ayuntamiento, sin entrar en más disquisiciones. Y respecto a la intervención de la OSPC, nada que añadir. Ha hecho un discurso que no tiene nada que ver con el convenio, mezclando lo que es una RPT, que no tiene nada que ver con el convenio. Si usted lo considera oportuno hacerlo y hacer bandera de ello en este momento, está en su derecho, pero yo a eso no lo voy a debatir, porque nada tiene que ver con el convenio. Muy bien, si les parece, abrimos un segundo turno de intervenciones, si es necesario. María Teresa, cuando usted desee. Sí, respecto a si las sentencias no van a cambiar y no hay ningún ánimo de ocultar, hombre, lógicamente lo entiendo, porque una sentencia es una vez que se publica, no se pueden ocultar. Si su contenido es relevante o no, lógicamente tendríamos que haberlo decidido nosotros, una vez que lo hubiésemos estudiado, los fundamentos jurídicos de esa sentencia. Repito, me hubiese gustado, desde el viernes pasado, que se nos hubiese proporcionado. En esa misma comisión pregunté si alguna vez, en alguna ocasión, desde la fundación de la Escuela de Música, habían formado parte del convenio sus trabajadores, los profesores, y se me dijo que no. Me gustaría preguntarles si se ratifica en este extremo, si nunca han pertenecido al convenio. Y el motivo fundamental por lo que nuestro grupo vamos a votar en contra de este convenio es porque, de nuevo, se ha perdido una oportunidad de regular algo que desde nuestro grupo se ha venido solicitando desde hace mucho tiempo. Recuerdo aquellas mociones que presentamos no sé en cuántas ocasiones, que era el complemento de la productividad. Era este momento, en la ocasión, para poder regularlo. De nuevo, se vuelve a hacer mención a esta publicación mensual de los porcentajes de productividad, que nosotros dijimos en todo momento que no entendíamos la razón, sino que lo que hay que hacer es motivar, razonar, y hacer que los criterios de concesión de esa productividad sea lo más lógica y lo más objetiva posible. Se pasa por encima, muy sibilinamente, del concepto de productividad, apenas un parrafito, nada más. Y para nosotros es algo fundamental. Como no se ha querido regular la productividad, nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra de este convenio. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Doña Belén Toro. Bueno, yo muy breve, porque nosotros no vamos a debatir el fondo del asunto del convenio. Si las partes están de acuerdo y las partes son los sindicatos firmantes, por lo visto no todos, porque el CIPLA no está de acuerdo con este convenio y el equipo de gobierno también, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Pero yo vuelvo a hacer hincapié en que como llevamos meses manteniendo que en este ayuntamiento no existe RPT y por el equipo de gobierno se nos ha dicho otra cosa, yo quería que quedase claro lo que se ha negociado, además del convenio. El concejal de Hacienda, en su intervención, me dice que no sé por qué hablo yo de la RPT, que no tiene nada que ver con lo que se está aprobando. Pues, hombre, yo hablo de ella porque a mí se me ha dado un expediente de aprobación del convenio, como se nos da a todos los concejales, o lo tenemos ahí a nuestra disposición. En este caso, la copia nos la ha dado el equipo de gobierno. Y venía anexo 1. Acta de la reunión de la Mesa General de Negociación, fecha 27 de noviembre. Y el punto 2 de ese anexo 1 pone adenda al convenio colectivo de personal del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Por lo tanto, lo que yo he leído respecto al RPT es una adenda que se aprueba con el convenio colectivo de personal, que es lo que usted está aprobando aquí. Por lo tanto, lo que está aprobando es ese compromiso de realizar un RPT. Yo no me he ido por los cerros de Úbera ni he hablado de algo que no tenga relación. Es que está en el expediente, forma parte del convenio como adenda. Si lo ha aprobado usted, o a lo mejor es que no sabe lo que está aprobando. Y vuelvo a leerla. El equipo de gobierno se compromete, antes del 20 de enero del 2013, a constituir la mesa general de negociación para comenzar las negociaciones de la relación de puestos de trabajo, RPT, utilizando como documento base de trabajo el catálogo de puestos de trabajo que el Ayuntamiento de Corvera de Asturias aprobó en sesión plenaria del año 2003. Por tanto, con esto queda claro que en este ayuntamiento no existe RPT, algo que para nosotros era crucial que quedase claro y que se va a empezar a negociar una. Nos encanta que esas negociaciones comiencen en enero, esperamos que lleguen a otro puerto y que haya una RPT aprobada en el año 2013, que es lo que han pedido los sindicatos y con lo que ustedes han estado de acuerdo y lo que van a aprobar hoy como parte o como adenda de ese convenio colectivo que es lo que vamos a votar. Respecto al fondo del convenio no tenemos nada que decir si las partes están de acuerdo pues que se apruebe. Nosotros simplemente nos vamos a abstener. Muchas gracias, Mablem. ¿Puedo hacer la lectura de intervenciones? ¿Concejal de Hacienda y Servicios Generales? No. Dos no discuten si uno no quiere y yo francamente no vengo a este pleno a discutir. Simplemente el convenio es el que es no aprobamos nada de manera civilida como se ha dicho hoy aquí en el pleno. El convenio está firmado y acordado y aceptado por la amplia mayoría de los representantes de los trabajadores municipales respetando también como no podía ser de otra manera a aquellos sindicatos y a sus trabajadores que no lo firman pero es una obviedad que mayoritariamente está aprobado por la casi absoluta y casi totalidad de los representantes de los trabajadores del ayuntamiento y es un paso porque hay que decir que estamos con el convenio porque es otra de las cosas que nos encontramos cuando llegamos a este ayuntamiento que no había. No había convenio. No había... De hecho este convenio viene de 2012-2013 viene ya... El otro estaba denunciado estaba... No había un convenio no estaban reguladas en tiempo y forma por llamarlo de alguna manera las relaciones laborales de este ayuntamiento y lo que hemos venido es a poner orden dentro de lo que era la política de personal del ayuntamiento y se hace como no podía ser de otra manera en consenso con los sindicatos y aquí sí que quiero romper una lanza a favor de los sindicatos y de los partidos políticos y de la política porque cuando vemos que se demoniza la acción sindical que se demoniza los sindicatos a los representantes de los trabajadores desde... incluso desde el gobierno central por qué no decirlo pues hemos dado un ejemplo de que en situaciones difíciles en circunstancias difíciles como las actuales pues somos capaces todos a hacer un esfuerzo y a llegar a acuerdos los sindicatos y los partidos políticos poniendo de manifiesto que los sindicatos no son el problema de esta sociedad ni mucho menos y que los partidos políticos no son el problema de esta sociedad ni mucho menos Pasamos a votación votos a favor del acuerdo regulador del personal funcionario del Ayuntamiento de Corbelo de Asturias 9 votos en contra 3 abstenciones 4 queda aprobado el acuerdo regulador del personal funcionario del Ayuntamiento de Corbelo Pasamos entonces al punto número 9 que es la aprobación del convenio colectivo del personal laboral yo creo que estamos en los mismos términos si a los portavoces les parece damos el debate por hecho y pasamos a la votación de este punto número 9 que no deja de ser la duplicidad el desdoblamiento del convenio único que había en uno acuerdo regulador para el personal funcionario y otro el colectivo del personal laboral si les parece pasamos a votación de este punto votos a favor del convenio colectivo del personal laboral son 9 votos en contra 3 abstenciones 4 y si les parece pasamos entonces al punto número 10 del orden del día que es el acuerdo sobre no disponibilidad de los créditos de la paga extraordinaria de Navidad del personal del sector público tiene la palabra el concejal de Hacienda pues muy breve como ya dijimos en la comisión informativa lo que venimos a hacer es lo que marca como dice el enunciado lo que marca la ley lo que impone la ley hecha por el gobierno central de declarar no disponibles los créditos de la paga extra de los trabajadores del ayuntamiento ya lo dijimos en comisión informativa y lo decimos hoy aquí para que conste en acta lo vamos a votar a favor lo que se tiene que votar a favor pero por lo menos el grupo socialista quiere dejar de manifiesto que es por obligación por una imposición del gobierno central y que no nos queda otra más que votar esto porque es una imposición marcada por ley Muy bien abrimos un turno de intervenciones si les parece al final es una imposición María Teresa cuando quiera Es una imposición no tenemos nada más que decir que nuestro grupo está totalmente en contra pero que por imperativo legal lógicamente pues tenemos que hacerlo no tenemos nada más que añadir Ana Belén cuando quiera Es algo que legalmente viene a ser establecido votaremos a favor del acuerdo Enrique Bueno Evidentemente pues es manteneros a la misma oposición es decir viene marcado por ley tenemos obligación de hacerlo si no estaríamos incurriendo en un delito Pasamos entonces a votación votos a favor yo creo que son todos por unanimidad pasamos al decimosegundo punto decimoprimer punto del orden del día que es la aprobación inicial de la modificación del estudio detalle de las parcelas 1, 2 y 6 del plan parcial del suelo acto para organizar uno de los campos tiene la palabra el concejal de urbanismo Enrique Bueno Sí, bueno como ya explicamos en comisión informativa se trata de de una petición que hace la empresa de riesgo alto en para construir en vez de adosados como tienen en el frenamiento establecido allí en la zona para que nos situemos todos a la de de Mercadona en aquellos paros de allí de la de Mercadona a la costa de los campos en vez de construir adosados pasar a la edificación a hacerlo por sistema de parcelas es decir tiene informes favorables en la medida en que se mantiene no aumenta la volumetría no aumenta la edificabilidad y por otro lado bueno pues ellos consideran que para salir ahora al mismo mercado como está en el mercado puede tener mejor solución esa vía con lo cual con informes favorables tanto jurídicos como técnicos pues simplemente es lo que hay eso en principio es lo que quería decir al respecto muy bien muchas gracias Enrique abrimos un primer turno de intervenciones tiene la palabra María Teresa cuando desee informe jurídico si técnicos a favor no vemos ningún problema y no votar a favor votaremos a favor esta medida gracias María Teresa tiene la palabra a nosotros visto el expediente no nos convence la explicación del promotor que parece ser que mantiene que el cambio quiere que se haga porque parece ser que hoy en el mercado no se venden viviendas adosadas y que sin embargo cambiando unifamiliares podrían venderse no lo entendemos los unifamiliares son más caros que los adosados no nos convence la explicación nosotros queremos que se mantenga el mismo vivienda que se viene realizando en toda la zona que es la vivienda adosada y por tanto vamos a votar en contra de la aprobación de la modificación muy bien tiene la palabra el consejo del urbanismo no, no, no nada yo simplemente en este aspecto lo único que interesaba era si se cambiaba el planamiento que había sobre la zona no se cambia si se cambiaba la volumetría no se cambia y simplemente lo que se hace es hacer un número inferior de viviendas a las que cabrían si fueran adosadas sobre el mismo terreno sobre el mismo volumen y simplemente bueno cambian de modalidad en la línea que pueden entender entendemos que puede ser una solución también para que se siga saliendo la zona pero no hay absolutamente ningún problema desde el punto de vista legal ya que viene la eficabilidad a menos el aprovechamiento aunque sigue siendo el mismo viene también no plantean desde el aspecto político desde el aspecto técnico ningún problema todo lo contrario según se lo explicó ya en comisión informativa según mismo los informes por lo tanto no hay ningún motivo para no apoyar muy bien muchas gracias Enrique pasamos si les parece a votación votos a favor son 12 votos en contra 4 pasamos al punto decimos segundo el orden del día que es recurso de reposición contra la declaración de lesividad de la licencia de construcción de dos viviendas en la carretera de trubia tiene la palabra el concejal de urbanismo Enrique Sí, bueno nada este es un tema que en su día se declaró la lesividad posteriormente hubo un recurso sobre el recurso se informó se hizo un informe jurídico que plantea que bueno que no hay que hay que anular la declaración de lesividad a vida cuenta de las circunstancias que hay y por lo tanto bueno pues volvemos un poco también a lo que antes el informe jurídico coloca el tema en que no han prescrito una serie de cuestiones por otro lado se atienden las declaraciones que había y bueno en principio así es como está es decir la declaración de lesividad se plantea así tengo que decir que este es un un tema que ha sido ha sido y es es complejo en función de que bueno pues desde viene coleando desde como bien escriben bien manifiestan ellos desde el 2004 2005 pero vamos al final en 2007 se empezaron a dar las primeras licencias con informes favorables en unos momentos ha aparecido camino como camino privado muchas veces ha aparecido como camino público también ha habido una sentencia reciente una sentencia reciente que me imagino que conoceréis todos los mismos de la corporación entre un juicio que ha habido entre los los dos privados que se bueno que plantean el litigio y que bueno pues si bien no entra en el fondo la cuestión sobre si es camino público o privado porque no entran pues que hacen toda una serie de exposición de como en momentos determinados ha sido el camino considerado público luego en otros momentos ha sido considerado privado y bueno un poco lo que nosotros planteamos es bueno es apoyar la anulidad de la lesividad en función de los informes técnicos que hay jurídicos fundamentalmente que es el que tiene que intervenir en este tema y luego si habida cuenta de que las personas que venían demandando que se declarara el camino público y han hecho una solicitud para que en el catálogo de caminos públicos para que se incorpore su camino como tal y habida cuenta del uso que se viene haciendo y disfrute del camino en sí mismo nosotros un poco lo que planteamos es que bueno es que reconocer el camino como camino público tiene todos los todos los requerimientos que tiene que tener en función de la situación en que muestra el camino nada más Muy bien muchas gracias Enrique abrimos un primer turno de palabras María Teresa cuando desee Sí yo quisiera antes de utilizar mi turno que se considera como mi turno y espero que que alguien me aclare el 31 de agosto del 2012 se llevó a comisión lo que era la declaración de lesividad pero lo del recurso de reposición se llevó a comisión se llevó a comisión en la sesión de 4 del 9 del 12 en la sesión del 4 del 9 del 12 ahí se llevó el recurso de reposición a comisión informativa y concretamente los grupos del partido socialista izquierda unida informan favorablemente a la revocación del acuerdo plenario de fecha tal los grupos del partido popular infac se abstienen y la 11 pc se manifestará nos puedes leer el orden del día de esa comisión porque dice vista declaración de lesividad de licencia de construcción de dos viviendas en la catarea que tuvieron a los campos a instancias de doña María Victoria González la petición y el acta es el que es que es el que se llevó a comisión es más perdón se llevó a comisión porque además en esa comisión estaba vamos vamos para que no haya problemas luego con el acta vamos sigue luego cuando tengas la palabra intervienes sigue María Teresa María Teresa está usted en posición de la palabra no voy a entrar a discutir sobre si está o si no está lo que lo que indistintamente leyendo esto y escuchándole a ustedes realmente uno se queda un poco asustado porque es que no se entiende nada que si es público que si es privado que si la sentencia dice que es privada pero ahora es público bueno pues es casi grotesco si no fuera porque hay unas personas detrás y unas edificaciones que están construidas desde el principio en este salón de plenos desde el comienzo de esta legislatura mi grupo siempre apoyó que era muy difícil ir contra los criterios de los técnicos por lo tanto en la declaración de lesividad que partió la iniciativa de ustedes votamos a favor de esa declaración de lesividad ahora hay que digamos desdecirse otra vez sobre esto y entonces lógicamente esto ya empieza a ser un poco de cachondeo con lo cual en esta ocasión nosotros no podemos ya votar a favor aunque haya estos criterios estos informes porque realmente es que esto no se entiende es que yo soy la primera que no lo entiendo entonces una declaración de lesividad la iniciativa parte de nosotros votamos a favor y ahora hay que desdecirse de lo que previamente nosotros hemos propuesto nosotros en este punto desde luego nos vamos a abstener no vamos a ir en contra de un formato técnico pero desde luego tampoco lo vamos a apoyar en esta ocasión muy bien gracias María Teresa tiene la palabra Ana Belén Toro nosotros a fecha de hoy y hemos visto el expediente y tal y como viene redactado en el orden del día de este pleno de 26 de diciembre del 2012 y bien en el punto número 12 recurso de reposición contra declaración de lesividad de licencia de construcción de dos viviendas en la carretera de Trubia etcétera tal cual viene así no se ha debatido en comisión lo que se llevó a la comisión era diferente el título de la comisión y por tanto esto no está no hay un dictamen favorable en contra de la comisión porque tal cual viene como viene redactado en el orden del día de este pleno no entró en la comisión además se retiró o sea bueno nada yo solo sé que me he retirado y yo no sé qué es lo que no sé si había que votar aquí o no había que votar o nos íbais a dar cuenta es que no sé lo que estamos aprobando y esperaba que con la intervención del contral de urbanismo explicando el asunto nos quedara claro y es que no hemos entendido absolutamente nada Enrique yo solo sé que hay un acuerdo tomado en febrero que me parece ya una tomadura de pelo porque desde el OSPC llevamos creo que tres, cuatro, cinco plenos todos los plenos preguntamos por este asunto van tan en comisión que se va a hacer y Enrique nos viene dando bueno nunca nos explicas nada nos das más bien largas bueno si hay papeles nuevos es que tal oiga es que desde que usted dice que entró en comisión en septiembre puede ser en septiembre nos han dicho que entró en comisión oiga yo estuve viendo el expediente y hay documentos posteriores a esas comisiones de octubre perdón de noviembre hay un informe del secretario municipal y todo eso no ha sido visto en comisión entonces yo no puedo venir a un pleno a ver un expediente con documentos posteriores a la comisión sobre los que nadie ha dictaminado y por tanto si nadie los ha dictaminado no pueden aprobarse en el pleno porque no tienen el dictamen perceptivo de la comisión informativa y lo que la comisión dictaminó es otra cosa distinta no puede dictaminarlo la comisión luego meter un montón de papeles nuevos y luego traerlo al pleno no esto para entrar como entra hoy en el orden del día del pleno tiene que verse en una comisión informativa ese expediente completo como está ahora no como entró en septiembre y a nosotros nos tiene que dejar alguien claro que en el que estamos aprobando hoy aquí y perdón por la expresión pero es que no sabemos lo que vamos a votar porque hay que votar entiendo ¿no? claro mira como viene en el orden del día pero de todas maneras el secretario ¿qué votamos? ¿el recurso de reposición? es que recurso de reposición contra declaración de lesividad ¿qué voto a favor del recurso? en contra de recursos que no sé lo que estoy votando yo no puedo votar porque no lo sé que alguien nos va a aclarar muy bien vamos a pedirle al secretario que aclare voy a volver a aclararlo otra vez porque parece que aquí las cosas se enredan de una manera artificial en la comisión esta informativa a la que vine yo precisamente para explicar el tema y respondí a preguntas que planteó la concejala de USPC aunque ahora quizás ya no lo recuerde lo que se trae y lo que se trae con independencia de que haya una documentación que se haya incorporado al expediente fue lo que se perdón ¿se puede dejar hacer gestos? ¿se puede dejar hacer gestos? ¿se puede dejar hacer gestos? Continúa no dije ni muy no, no, si no hace falta decir las cosas vale, vale pido disculpas continúe me recuerdo bien lo que se dijo en la comisión lo que se trae en este expediente fue lo que se llevó a la comisión que fue que contra un acuerdo plenario el otro particular afectado presentó un recurso en ese caso se entiende un recurso de reposición extraordinario ese hubo estuvo informado en ese caso emitió un informe y lo que se trae ahora es la estimulación que fue lo que se dictaminó de recursos de reposición contra el acuerdo plenario de la declaración de lesividad eso es lo que es y eso es lo que se trae para aprobar la estimación que fue lo que se dictaminó en la comisión informativa pues si se trae la estimación debería figurar así en el orden del día y en el recurso de reposición viene el recurso de reposición pero si la comisión bien la comisión que fue dictaminar la estimación del recurso de reposición y los documentos que hay posteriores a esa comisión esos son documentos que se pueden en los expedientes no, perdón el dictamen de la comisión cierra el expediente ¿nos sabe usted? No, no y en la comisión tampoco venía el orden del día de la comisión como estimación del recurso de reposición A ver si el acta que firmaron aquí firmaron yo no lo conozco las firmas de todos pero dice informar favorablemente la revocación del acuerdo plenario de fecha 28 de octubre Pero es que eso no es la estimación del recurso de reposición Usted No, no es que son cosas distintas O sea ahí no dice estimación del recurso de reposición a favor Vamos a ponerlo El recurso de reposición pide la revocación ¿Cómo que no? No, no El recurso de reposición Vamos a ver un momento Enhoras Enhoras tiene la posición el secretario el secretario que acabe el informe y después le daremos a usted la palabra doña Lo que estoy explicando es simplemente tratar de evitar que se esté enredando con las palabras Hay un recurso de reposición que pide que se revoque un acuerdo plenario Si se estima el recurso se está revocando el acuerdo plenario La comisión informativa y yo informé a preguntas de los consejos ¿Quiere hacer uso de la palabra el concejal de urbanismo? Hay un segundo turno Espérame Sí Sí, no decir una cuestión quiero recordar Quiero recordar que en 2011 en una comisión informativa celebrada en este ayuntamiento preguntamos en su día por esta situación cómo estaba por el tema del camino bueno pues ante las quejas que se venían presentando aquí y se ven pidiendo y se nos dijo por parte del aparejador municipal que bueno que ahí había una solución que había una especie de acuerdo que había una solución estábamos presentes menos los concejales de foro concejales y concejales de foro que no estaban en la corporación de aquella pero bueno y los nuevos pero aquí hay bastantes concejales que estaban y se nos dijo que eso estaba ya solucionado que estaba ya en vías de solución la cuestión es que después esto fue por semana santa o algo así por el estilo más o menos pase yo por allí para ver a ver si veía al vecino Macarilla no le vi y sí que vi pues al otro vecino que me preguntó un poco con el tema y dice bueno nada es que se personó por aquí la pareja diciendo que todo lo que había hecho que había dicho el señor Moro que todo lo que había hecho nada conclusión que en un momento determinado en que se podía solucionar el tema no se solucionó porque se estaba en disposición de correr un metro el muro para poder abrir el camino bien con esto que quiero decir bueno con esto quiero decir que este que es un tema que es tan viejo que ha tenido tantos idas y venidas idas y vueltas yo mismo pues en realidad y lo he dicho siempre lo sigo mandando hoy aparece como camino público unas veces otras veces como camino privado esto bueno pues al final de todo ello han pasado los años y aquí no se ha querido mojar absolutamente nadie cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con un informe primero con una resolución de alcaldía diciendo que había que iniciar el expediente de de exilidad cuando llevaba él tres años allí y no lo había iniciado pero vamos no había iniciado porque dos años concretamente los dos últimos años no había iniciado pero aún así había eso y un informe de de la 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 jurídica que es en la que se basó el el alcalde para hacer la resolución en que decía que se iniciara el expediente de exilidad nosotros lógicamente cuando llegamos aquí pues como todo gobierno que llega coge los los problemas que heredan los problemas que vienen de atrás y lógicamente pues en vías de solucionarlo pues iniciamos el expediente y demás a partir de ese instante pues ha habido pues toda esta cuestión en medio de todo ello se produce bueno se aprueba la exilidad y se hace lógicamente se comunica a las partes y a un recurso a ese recurso contesta el secretario municipal y contesta actuando como secretario municipal lógicamente y desde luego pues lo que contesta es un poco por lo que hay lo que tenéis todos en el informe en el expediente y demás que procede que procede la anulidad de la declaración de exilidad bueno un poco entonces bueno eso es un poco lo que dice el informe y eso es lo que la conclusión es en las que llega se pasa pasa algo de tiempo hay una sentencia hay una sentencia pero ya digo entre privados no nada que ver con el ayuntamiento porque no es una sentencia que el ayuntamiento la hayamos gestionado desde el ayuntamiento ni se haya planteado vía ayuntamiento y una sentencia en la que sois conocedores todos la totalidad de los de los presentes aquí o al menos los portavoces no son los que están en la misma de comisión y en la pues en la que pues bueno pues viene a decir no entra en el fondo de la cuestión y sin embargo pues hace toda una serie de exposición de cuando se ha utilizado público de qué manera cuando en su momento se ha tirado como privado y no entra en el fondo de la cuestión conclusión que a fecha de hoy lo que nos encontramos es primero con un informe el secretario municipal contestando al recurso que había presentado la señora a ver si me veo aquí el nombre María Victoria González Rodríguez perdón contestando así al recurso que había presentado María Victoria González Rodríguez y en la que dice pues lo que dice bien eso está ahí y eso es un poco como está ahora mismo el problema después se han incorporado al expediente más informes pero son informes de contestación a escritos que han venido metiendo pues pues un poco los litigantes en este tema y que se han ido contestando desde el punto de vista de secretaría pues lógicamente por la contestación a escritos que han planteado pero que no tiene en principio en principio nada que ver con lo que se había aprobado en comisión y que era simplemente el iniciar y continuar con el procedimiento eso es un poco así es como lo entiendo yo así es como lo veo que es complejo que es difícil el tema pues probablemente si hubiera cogido el toro por los cuernos en el principio y no se hubiera amareado la perdiz como había costumbre y uso en este ayuntamiento durante años pues se hubiera abordado el tema y se hubiera solucionado pero a este tanto este como otro que tenemos por ahí también por la misma zona pues son cosas que venimos arrasando desde atrás y que hay que tratar de solucionar una de las vías que planteamos nosotros ahora mismo y ya que lo hemos planteado y que hemos hablado con los propios interesados es que bueno nosotros nuestra intención es dentro la vida cuenta de que han presentado un inscrito pidiendo que el camino sea público pues reconocer el camino como público lo presentaron en tiempo y forma en el periodo de alegaciones y como tal pues reconocer ese camino como público porque así ya solventarse desde el punto de vista del camino ya definitivamente público para todo lo que sea de aquí en adelante ese es un poco el planteamiento que hay y esa resolución que se ve ahora y que nosotros consideramos que bueno nosotros apoyamos porque ya es para buscar una solución ya definitiva a este tema porque no tiene podemos estar seis años y bueno ahí es que hay un informe jurídico del secretario municipal en que dice bueno los pasos y como debe ser y hasta ahí es lo que hay primero había un informe de la asesora jurídica llegamos como bien dijo lo pusimos en marcha después hay un recurso a ese recurso se contesta y entonces con esas contestaciones y con los planteamientos que se plantean desde la secretaría pues damos ese paso esa es un poco la cuestión que estamos ahora nada más ya digo sin también olvidar esa sentencia que ha habido ahí que es muy aclaratoria sobre muchos aspectos que teníamos que no que desconocíamos pero que han salido a reducir y que y que está ahí también aunque ella no 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 obliga a la corporación a tomar ninguna ninguna disposición con respecto a ella porque digo que es es sentencia entre privados nada más gracias Enrique querían un segundo turno de intervenciones María Teresa sí como me parece que tiene importancia el hecho de bueno pues que se aclare si fue o no a comisión y puesto que yo no estoy en esa comisión sino que está mi compañero Ignacio me gustaría que yo tomase la palabra para que diga su interpretación si fue o no fue a comisión decía el señor secretario que fue a comisión el día 4 de septiembre del 2012 yo tengo aquí el orden del día 4 de septiembre del 2012 de 18 horas comisión informativa urbanismo obras y medio ambiente punto 25 declaración de lesividad de la licencia de construcción de dos viviendas en la carretera de Trubia parcela 101 polígono 7 en la rozona nunca el punto que se trata hoy el punto está aquí declaración de lesividad de la licencia de construcción de las viviendas en la carretera vamos a darle al secretario la oportunidad de que nos aclare ese punto mire lo que se llevaba allí y esta manifiesto que se llevaba que era precisamente el recurso porque concretamente la portavoz de UCPC me formó a mí una serie de preguntas para aclarar el tema de cuál era la fundamentación de la establección de recursos yo estaba explicando que venía precisamente en que esa parcela era o tenía toda la capacidad edificatoria y era la única que tenía frente a fachada y la relación del acta que es lo fundamental del acta el acta dice y se lo vuelvo a repetir y usted estaba presente también los grupos del Partido Socialista Izquierda Unida informan favorablemente la revocación del acuerdo plenario de fecha 28 del 2 los grupos de FAC y PPS tienen y UCPC se manifestará en el pleno y se se da cuenta del título cuando dice declaración de lesividad de la licencia de construcción de dos viviendas en la cartera de Trubia a instancias de doña María Victoria Rodríguez lo que se refería al expediente era la estimación del recurso de reposición que fue lo que se expresó aquí y de hecho vuelvo a repetir o sea no es que me falle la memoria es que esto el acuerdo de pleno fue el 28 de febrero y cuando se llevó el informe con el recurso fue en esta comisión y los que estaban aquí lo que acordaron fue estimar la revocación de recursos y está firmado yo no sé si usted reconoce su firma o no pero si la veo la revocación bueno pues ustedes son los que firmaron esto y el hecho de que el título de la comisión informativa lo que se trató era precisamente en este expediente el recurso de reposición no estoy de acuerdo gracias tiene la palabra Ana Belén Toro mire yo reconozco la firma en el papel que enseña el secretario municipal pero coincido con el concejal de foro con Nacho el orden del día de esa comisión es que yo no la tenía aquí pero sabía perfectamente que no decía lo que se estaba leyendo decía esto es un barullo pero un barullo barullísimo y hay una cosa muy importante para aprobar un asunto en un pleno el procedimiento es fundamental para que no te echen los acuerdos abajo eso lo tenemos que tener todos bien claro entonces este asunto viene a comisión y en el orden del día la comisión ponía declaración de lesividad de la licencia de las dos viviendas de la carretera de Trubia todos sabemos de cuáles hablamos ahora en el acta se nos lee y pone otra cosa que es revocación de la lesividad parece ser que no cuadra bien con el título de la comisión pero es que tampoco coincide nada con lo que dice el pleno porque ahí no se habla de estimar ningún recurso ni en el título de la comisión ni en el acuerdo que se toma en comisión y sin embargo yo vengo a un pleno y después de pasar tres meses desde que entró en comisión a ver si alguien nos explica por qué pues la explicación que se nos dio hasta ahora es porque había documentos nuevos que había que consultar que tenía que informar el secretario y que ya volvería a comisión eso es lo que se nos ha ido diciendo y entonces ahora viene a un pleno sin haber pasado de nuevo por la comisión sin que los concejales hayamos visto esos papeles en comisión y se trae al pleno otro título y otra cosa distinta recurso de deposición contra declaración de lesividad de la licencia de construcción de las dos viviendas o sea en la comisión era el título declaración de lesividad de la licencia de construcción de dos viviendas según el acta de la comisión lo que dictaminamos en esa comisión era la revocación de la lesividad y ahora en el pleno lo que vamos a acordar no se sabe qué es porque aquí dice recurso de reposición no estimación de ningún recurso o sea esto es un barullo que vamos que alguien me explique por qué tarda tres meses en volver al pleno que alguien me explique que un asunto que se trató en el mes de febrero en un pleno y que el acuerdo que hoy parece que se quiere revocar o no sabemos muy bien lo que se quiere hacer es del 28 de febrero ¿cuánto tiempo hay para poner un recurso de reposición puede ponerle un particular y echar abajo un acuerdo de pleno cuánto tiempo hay para contestar ese recurso por qué está este asunto tan embarullado y por qué llevamos meses y meses preguntando por él y ahora se nos cuela en un pleno sin haber pasado por comisión y sin ver nosotros los respectivos papeles que alguien me lo explique después aparte de todo esto y del barullo que es el procedimiento que vamos esto por algún lado está mal porque no coinciden los títulos de nada me gustaría saber luego que se va a poner en el acta este pleno como aprobación a ver qué acuerdo tomamos porque yo desde luego no sé es que casi me niego a votar en el asunto porque no sé ni lo que estoy votando pero bueno aparte de eso y entrando a lo que es el fondo del asunto yo oigo la explicación de Antique Bueno que bueno como siempre tiene que criticar lo que hizo mi alcalde porque si no yo creo que hay algo ahí algo de antes de llegar yo fíjate a la política que yo desconozco porque algo hay detrás que siempre hay que criticar tal ¿no? y entonces da una explicación de que no hicimos nosotros la no sé qué mire no sé por qué usted dice que el camino unas veces es público y unas veces es privado no oiga eso ya está debatido en un juzgado y la audiencia provincial de Asturias ha determinado que ese camino es privado es privado o sea es que lo dice la audiencia provincial ¿vale? por tanto lo que hay aquí y yo le voy a hacer nuestro propio resumen el resumen que hace la USPC es que tenemos a un promotor que tiene unas parcelas en la carretera de Trubia que colindan con la carretera de Trubia que se ha metido un dineral en el bolsillo parcelando esa parcela casualmente siempre gobernando el partido socialista que es el que le autoriza la segregación el que le da la licencia para la construcción de todas las viviendas que hay ahí y resulta que cuando parcela este señor promotor muy listo deja una de las parcelas privada la deja por el medio que es la que hace las veces de camino camino que siempre ha sido privado porque ese camino es el resultante de la segregación es una de las parcelas resultantes la que da acceso a todas las fincas eso lo sabe usted y lo sé yo si ha leído el expediente de hecho lo está o sea lo está corroborando bien entonces lo que tenemos es un promotor que no sé cómo se las ha ingeniado pero siempre gobernando el partido socialista ha hecho un montón de parcelas y ha construido unas viviendas que ha vendido a los vecinos engañándolos porque él tenía muy claro que la parcela resultante que utiliza de camino es una parcela resultante de una segregación y que nunca ha sido un camino público y que por tanto varias de las parcelas que hizo y en las que ha construido casas dos por parcela no tenían frente a camino público por tanto no podían edificarse y por tanto no podían construirse y venderse y meterse ese dinero en el bolsillo y esa es la explicación más sencilla que hay que ahora hay gente engañada por el medio que no tiene la culpa de lo que este señor ha hecho o de lo que a este señor se le ha dejado hacer bueno pues habrá que mirar por ellos por esas casas que están fuera de ordenación y porque este señor encima de construir haciendo ver a todo el mundo que había un camino público y que en todas las partelas tenían frente a camino y entonces se podía construir cuando llega el momento de cerrar unas de ellas pues le interesa que sea privado ¿para qué? para no tener que dejar el ancho necesario y entonces quiero cerrar al pie de camino entonces ya le interesa que sea privado después de haberlo construido todo oiga es que yo no sé a qué estamos jugando ese es el fondo del asunto pero hoy aquí no debatimos esto yo lo que no estoy de acuerdo es con el procedimiento que se está utilizando es que a comisión nos traes una cosa no sabemos por qué no entra en el pleno de aquel mes de septiembre no entra en octubre no entra en noviembre se sigue moviendo el expediente hay informes nuevos del secretario cosas que no conocemos y de repente se nos cuela en un pleno sin haber sido dictaminado por la comisión pertinente y me da igual lo que estéis manteniendo yo sé lo que entró en aquella comisión sé los papeles que había y es que los hay que no han entrado y que nadie me diga es que no importa no, no sí que importa el expediente estará completo ahora y habrá que debatirlo y habrá que dictaminarlo correctamente por tanto hay una audiencia provincial que dictamina que hay un camino privado hay unas viviendas que tuvieron licencia que se declararon lesivas la licencia otorgada porque esas dos viviendas tienen su salida a ese camino que es privado y no a la carretera de Trubia con la que también colinda y que por tanto llevamos diez meses sin ejecutar un acuerdo plenario y si ahora nos queréis hacer ver que viene una señora particular presenta un recurso que resolvimos ya no hace cuánto que yo para mí esto está todo fuera de plazo ya o sea es que no entendemos nada y si no está ya un pleno y seguimos sin entender que hay que votar si desde luego lo que se pretende votar es la estimación de un recurso de reposición de doña Victoria nosotros estamos totalmente en contra que quede claro pero también estamos en contra de que este expediente y esta cuestión se apruebe como se ha traído porque desde luego esto en un juzgado bueno nosotros lo van a echar abajo es que es ridículo llevar las cosas así por tanto nosotros pedimos que se retire el asunto del orden del día que vaya comisión que se nos deje claro los concejales lo que tenemos que votar con una propuesta del equipo de gobierno que diga a raíz del informe jurídico lo que propone el equipo de gobierno es estimar el recurso de esta señora y mire así sabremos lo que tenemos que votar y vendremos aquí con las cosas por lo menos un poco más claras aunque no estemos de acuerdo con lo que se está haciendo pero que se nos explique gracias simplemente una cuestión a ver quien vela por el procedimiento administrativo en una corporación local no cae duda que es el secretario general yo creo que el secretario general del ayuntamiento ha explicado suficientemente el dictamen que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2012 y ha explicado suficientemente también el punto número 12 del orden del día de hoy al final exactamente es lo que usted dice lo que estamos valorando aquí es estimar el recurso de reposición contra la declaración de lesividad de la licencia si no fuera así que me corrija el secretario pero es lo que he querido entender después de todas las explicaciones y al final estamos ahí y probablemente estemos en un desacuerdo civil en un desacuerdo de vecindad deteriorada donde nosotros tenemos que asumir las responsabilidades que tengamos que asumir por el paso del tiempo y por diferentes posturas que ha mantenido este ayuntamiento y actualmente hoy lo que nos toca es exclusivamente estimar o desestimar ese recurso de reposición contra la declaración de lesividad de la licencia ese es el parecer que tiene este alcalde pero que cede ante un criterio mejor fundado como pueda ser el del concejal de urbanismo que lleva a efecto de nuestro plan no bueno yo vengo a mantener lo que hemos dicho lo que hemos dicho siempre es decir en todo este proceso si alguien que ha hablado si alguien que ha hablado con las partes ha sido este concejal este concejal hasta hoy por la mañana estaba hablando es decir estaba hablando pues con con todo aquel que ha venido a verme de los interesados con todo lo que hay y luego es que al final de todo ello te encuentras en una situación en la que tienes que dar el paso ya de de solventar este tema entonces que se necesita para solventar esta cuestión bueno para solventar esta cuestión se necesita un informe jurídico del secretario municipal que nos diga definitivamente en función como estaba la cuestión que es como queda como quedaba y lo que hay ese informe se emitió pasó por comisión informativa pasó por comisión informativa ahora viene a pleno y simplemente es tomar esa decisión aclarar sí que quería aclarar una cosa es que desde mayo desde agosto de 2008 finales de agosto de 2008 hasta junio de 2011 en agosto de 2008 ya estaban ya se habían dado licencias para la construcción de esas viviendas estaban las licencias de construcción de viviendas por otro lado también se había denegado en su día el cierre porque se interpretaba que era un camino privado por aquel entonces después pasaron tres años es decir pasaron prácticamente tres años en el que estos estuvo pues para adelante y para atrás pero es que no era este equipo de gobierno que estuvo esos tres años ahí y por eso digo que dice Belén Toro que hace que se tuviera fijación pero si es que el problema es que tenemos una cantidad de herencias de cosas sin solucionar de conflictos abiertos desde esa fecha que no se metía que no entraba y que al final que es lo peor que puede hacer una corporación que es no entrar es decir lo que no puedes hacer es querer dar la razón a todos y no entrar en los problemas los problemas hay que abordarlos y buscar soluciones intentar buscar soluciones de acuerdo de pacto que es un poco lo que hemos intentado hacer en reuniones y ya digo tres, cuatro, cinco, siete ocho veces me he reunido con afectados para este tema para buscar una solución y la solución al final pasa ya pues bueno por lo que hay personalmente yo entiendo que la sentencia sobre la sentencia que ha habido entre particulares no entra en el fondo de la cuestión a mí personalmente yo en la ley tampoco he pedido informe a nadie personalmente el entorno parece que interpreta que bueno que eso lo consideran como camino privado pero eso ya digo es una sentencia que no vincula aquí porque no va por parte de la corporación pero aún así si esa sentencia si esa sentencia se ha estado esperando en cierta medida se ha estado esperando bueno pues a ver si somos capaces de entender de buscar una solución que no nos llevará a procedista de mutuo acuerdo y que no llegara a este a tener que declarar a lesividad digo a la adoración de lesividad y no ha sido posible y el tiempo iba pasando pero he estado esperando y reuniándome y aquí están presentes las dos partes ahora mismo en este pleno y son conocedores las dos partes de este pleno la cantidad de veces que se han hablado con ellas para intentar buscar una solución que ha sido imposible por lo tanto hay un informe municipal que dice en atención a una delegación presentada el informe que da la responsabilidad de todo este tema en el tema jurídico lo tiene el secretario la corporación un poco en la línea que planteaba el alcalde bueno pues es lo que hay es lo que tenemos encima de la mesa y es lo único que tiene validez a nosotros desde el punto de vista legal como concejales es ese tema y nada más esa es la cuestión por lo tanto nosotros vamos a apoyar la declaración de la anulación de la decisividad para que para colaborar con este tema si luego hay algo que reclamar pues que se reclame pero ya no sirve ya seguir meses y meses en esta situación sin solución cuando hay informes ya que tienen los pasos a seguir pasamos a votación votos a favor muy breve muy breve que entienda Enrique porque le digo lo que le digo tiene la palabra tiene la palabra en el mira le voy a leer al concejal Enrique Bueno simplemente lo que me dijo él en el último pleno preguntamos por el expediente relativo a la construcción de dos viviendas en la cartera de Tudio pero preguntamos en el mes de noviembre preguntamos en octubre preguntamos en septiembre porque ha habido a comisión una cosa y luego no se traía al pleno y entonces me contesta él no lo voy a leer todo pero me dijiste el caso es que aquí ahora mismo ha habido unas sentencias ha habido tal y se va a llevar a pleno pero es que exactamente el tema bueno en cuanto se pueda os informaremos en comisión informativa os pasaremos información de cómo está y se va a llevar al pleno el tema de las dos viviendas ahí primero comisión luego pleno que es lo normal si en otro apartado o sea vuelvo a intervenir yo hablas tú y me vuelves a decir es que han surgido elementos que tienen que hablarse con tenemos que hablarlo y tienen que hablarse con los interesados y tienen que pasarse a comisión informativa y tienen que pasar a pleno nada más por favor ya está claro no puedo decir y de repente se nos trae el asunto aquí sin que haya pasado por la comisión informativa y sin que se haya dictaminado por tanto nosotros creemos y consideramos que el procedimiento no es el adecuado y lo advertimos vamos a ver tiene la palabra nosotros a la votación que os ponéis la manifiesta vamos a ver tiene la palabra vamos a ver he dicho que he estado alargando hasta el infinito la posibilidad de buscar una solución en las partes hablando hablando todavía hoy hoy todavía es decir y la situación es que llega ya en una situación ya en que tenemos que decidir sobre este tema sobre todo sobre todo porque todos hemos tenido en este proceso pues unas dudas y una complejidad grande porque ha habido pues ya ha habido desde 2004 2005 que ya se empezaba a reclamar aquello como camino como camino público con escritos que se había metido en el ayuntamiento todo ese proceso hasta ahora es decir hasta estos instantes entonces siempre he dicho que hablábamos y seguiremos hablando y seguiremos aclarando pero bueno ahora comisión informativa se celebró con ese punto de orden del día aquí está la comisión informativa y aquí está firmada por todos es decir vamos a ver si es que ahora resulta que negamos las firmas que hay aquí bien está con el tema bien comisión informativa está si hubiera elementos que obligaran a convocar a otra comisión informativa y a convocar otro pleno en función nuevos en función de que hiciera variar lo que ahí está con el informe del secretario pues podríamos valorar el poder hacerlo pero es que yo ya no encuentro ningún elemento nuevo más allá del que hay porque es que no lo hay es decir hay una sentencia que conocemos todos hay todo lo que ha sucedido y punto y nada más para nosotros ya el tema está llega a ese punto lógicamente lógicamente los interesados podrán cuestionar y podrán plantear lo que queden oportuno lo único que digo es que nosotros vamos a garantizar que ese camino sea público porque primero lo han pedido segundo porque por uso y por costumbre ya se ha estado utilizando como tal de una manera o de otra pero pero no es camino público todavía para el ayuntamiento no es camino público y eso lo digo claramente por eso por eso han pedido la inclusión como camino público y es una inclusión como camino público que se va a hacer pero las resoluciones que vienen ahí y el informe que da el secretario dice claramente el camino a seguir y ya está es un poco lo que hay bien finalizado ese tercer turno si les parece pasamos a votación votos a favor de estimar el recurso de reposición votos en contra cuatro abstenciones tres pasamos al décimo tercer punto del orden del día que es una moción del grupo municipal de izquierda unida mostrando su desacuerdo con la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones tiene la palabra el portavoz de izquierda unida enrique bueno si muy breve recordar que el último 30 de noviembre el consejo de ministros de gobierno aprobó un real decreto ley en el cual no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo con el índice al precio de consumo queremos recordar también que la actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes sino la principal del programa electoral con que ocurrió el partido popular de las elecciones el 20 de noviembre del pasado año y ha sido también trasladada en la segunda ocasión en que se ha presentado al gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gastos de presupuesto el incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos IRPF rentas de capital IVI etcétera el aumento del IVA el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral el copago sanitario al incremento de las tasas universitarias o la amnistía fiscal de hecho tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad es decir esa era una línea única que si lo bueno todos tenemos en la memoria grabado constantemente esa manifestación bueno pues nada más abundando en todo esto el secretario de Estado de la Seguridad Social Tomás Burgos ante la comisión de seguimiento del pacto autodólogo del Congreso el 8 de noviembre aseguró que establecería las pensiones de acuerdo con la inflación de noviembre la decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones inferiores a mil euros es insuficiente para compensar el aumento de la inflación a la no actualización real de las pensiones se debe sumar los recortes en temas sociales las tasas el copago etcétera esta medida no va a aportar nada a la salida de la crisis así que no tiene ningún sentido y solo serviría para disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas por lo cual proponemos al Ayuntamiento el siguiente acuerdo mostrar nuestro desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones instalar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para compensar la inflación instalar a la Defensión del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar con efectos retroactivos la obligación legal de revalorizar las pensiones recordar que esto viene en el pacto de Toledo y dar traslado a todos los ministerios al presidente del Gobierno al Ministerio de Hacienda al Defensor del Pueblo al Ministro de Hacienda en definitiva a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados esta es un poco la moción ya conocéis el tema y bueno simplemente se trata de mostrar nuestro rechazo a esta medida Muy bien muchas gracias Enrique pasamos a un primer turno de intervenciones tiene la palabra María Teresa de Foro Sí decir que lógicamente mi grupo va a apoyar la moción de Izquierda Unida como no podía ser de otra forma y máximo cuando Asturias debido a nuestro índice de envejecimiento pues ese tema de la congelación de las pensiones nos afecta notablemente yo creo que más que en ninguna otra comunidad sabemos además que mucha juventud muchas familias están viviendo de las pensiones de los mayores de nuestros mayores por lo tanto lógicamente apoyaremos esa moción pero no quiero desaprovechar la ocasión en decir algo señor Enrique cuando digo que no soy partidaria de este tipo de mociones porque nuestro margen de maniobra es reducido lo digo porque pienso que hay otra serie de medidas en las que sí tenemos digamos más margen y más presión mire sanidad el Real Decreto Ley del señor Rajoy incrementa la jornada hasta 37,5 horas semanales pero aquí en Asturias además de esto se van a eliminar las librazas pagadas se eliminan los módulos compensatorios de tarda los médicos mayores de 55 años que optarán por anunciar a las guardias se reduce el coeficiente bonificador de nocturidad para auxiliares de enfermeros y celadores se suprimen eventuales y se bajan los sueldos en educación los recortes van a suponer la eliminación de 800 plazas de profesores la ampliación de dos horas la permanencia de los profesores de educación secundaria en los centros y el aplazamiento de la implantación de la formación profesional y en bienestar en bienestar se reduce el presupuesto un 12,7% estoy hablando de tres pinceladas de lo que para foros siempre ha sido el estado de bienestar sanidad cultura bienestar y educación pero hay más recortes mire se va a reducir considerablemente si igual no tiene tanta importancia depende para quién estamos hablando un 25% del presupuesto de los agricultores y ganaderos en infraestructura se va a reducir un 30% respecto al presupuesto del año 2011 por poner un ejemplo la conservación de carreteras va a quedar apenas una partida de 5 millones y en cultura se va a sufrir un recorte de un 47% ¿sabe lo único que en el apartado de cultura no va a haber ningún recorte? pues se lo voy a decir mire la subvención que desde el principado se pasaba a la fundación y en Meyer seguimos con los 800 800.000 euros que nosotros pasamos le digo esto señor Enrique porque lo que no se puede estar haciendo es echarse a la calle criticando la política de Rajoy y luego estar apoyando con su voto unos presupuestos en el principado que son enormemente enormemente antisociales sí señor Bueno estoy poniendo los casos se está recortando en sanidad se está recortando en bienestar y se está recortando en educación le he puesto las cifras y este presupuesto sale adelante con sus con sus votos en el principado entonces vamos a hablar de las cosas y vamos a dar ejemplo de congruencia entonces estoy segura de que ustedes como nadie saben manejar este tipo de bueno pues de lavados de cara pero vuelvo a decir hay que tener congruencia y responsabilidad y ustedes están apoyando en el principado una política de recortes y estoy hablando en comparándolo sí 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 yo le he dicho las cifras respecto al presupuesto del año 2011 pero por supuesto que vamos a votar a favor de la moción gracias María Teresa tiene la palabra Ana Belén cuando quiera bueno nosotros hemos leído la moción la hemos debatido en nuestro grupo y a pesar de que luego en el acuerdo que conlleva que son cuatro puntos y hay uno en el que bueno no estamos muy no estamos muy de acuerdo en el punto número 3 de la moción y pediríamos a Enrique bueno pues que busque el consenso y que ese punto si están el resto de partidos políticos de acuerdo pues no lo no lo lleváramos adelante sí el resto porque el resto es lo que habla del fondo del asunto de que se han de que se han bueno no se han congelado de que se ha subido un 1% o un 2% y nosotros bueno eso estamos en contra como no puede estar a favor nadie porque más hoy en día cuando sabemos que las pensiones bueno no son lo que eran hace años hace años la pensión sustentaba al jubilado que la cobraba y hoy en día ya sabemos y todos conocemos personas que con esas pensiones están haciendo maravillas y están sustentando a parte de la familia hijos que se tienen hoy en paro entonces el no revalorizar las pensiones con lo que con lo que es el coste de la vida con el IPC pues bueno es sangrante ahora mismo tal y como está en la situación económica del país ahora bueno lo de declararlo inconstitucional bueno lo vemos más una cuestión política y no estamos muy de acuerdo y luego queríamos mencionar otra cuestión no es la primera vez que en España no se suben las pensiones siguiendo el IPC en el año 2010 gobernaba el PSOE en España y se congelaron ni siquiera se subió ese 1 o ese 2% y bueno yo tengo que decir que no hubo nadie que intentase declarar el acuerdo inconstitucional ni que lo llevaran así a pleno porque estábamos aquí gobernando y por tanto no hubo ningún tipo de parece que fueron todos como mucho más comprensivos con el PSOE entonces bueno no entendemos las posturas nos gustaría saber a ver qué va a votar el PSOE en este punto aunque nos lo imaginamos porque una cosa es lo que se hace cuando se gobierna y otra cuando se está en la oposición nosotros en fin en el fondo del asunto aunque ya te digo con la redacción de los cuatro acuerdos concretamente el tercero no estamos muy por ganador pero como en el fondo del asunto creo que no puede ser de otra manera y vamos a estar todos los grupos seguramente de acuerdo pues vamos a votar y vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida Muy bien muchas gracias señora Belén tiene la palabra el portavoz la moción a la intervención de Izquierda Unida Muy bien puede cerrar el debate No por mí el debate estaría ya acabado apoyando a los tres grupos entrar ahora mismo a contestar a la portavoz de foro esa cantinera que siempre dice que vamos a apoyar y tal y todo esto para aquí para allá pero al final lo que está diciendo simplemente no quiero abrir el debate porque no quiero alargarlo hablaremos cuando se hable de los presupuestos hablaremos de todo el contenido que tiene simplemente hoy esta moción por este tema si estáis de acuerdo en apoyar ahora lo apoyáis si no estáis de acuerdo en apoyar ahora no lo apoyáis y hablaremos en su día de lo que suponen los recortes de lo que supuso la congelación de los presupuestos la no ejecución de presupuestos en la época de cascos de lo que significó en los 11 años de cascos en el gobierno la situación en que se generó en Asturias 11 meses perdón 11 meses o no menos fueron ¿cuántos meses? no me acuerdo ya bueno el mandato de cascos en el principado y en definitiva ¿cómo está la situación ahora? ¿cuáles son los límites que imponen los recortes? ¿quién impone los recortes? ¿por qué imponen los recortes? ¿y cuál ha sido la posición de Izquierda Unida en la negociación de los presupuestos? intentando sacar todo lo posible en estos nuevos presupuestos cambiando partidas de unos sitios para meterlas en otro sobre todo basado en apoyar la protección social y sobre todo apoyando bueno aquellos elementos solidarios con inmensa mayoría de la población yo no tengo nada que decir ahora al respecto pero sí contestar en su día a ese tema ahora no tengo ya ningún interés en entrar en ese debate y nada más es lo que tengo que decir ¿esto es que se cierra o hay un segundo turno? cerraba él por mí no tengo nada que decir ya no, se puede volver a cerrar quiero decir yo he intervenido una vez me ha contestado él yo que cierre cuando quiera pero yo creo que tengo turno a un segundo pregunto si tengo derecho un segundo turno sí, pero sí ¿cómo no va a tener derecho? ¿cómo no va a tener derecho? iniciamos un segundo turno intervención sí me molesta mucho señor Enrique las palabras despeciativas que utiliza a veces la cantinela de la señora de Foro no es la cantinela de la señora de Foro es decir yo le estoy dando unos datos objetivos que usted puede comprobar entonces no entiendo por qué siempre sus términos despeciativos usted podrá como le he dicho muchas veces estará usted en contado lo que yo le digo está en todo su derecho pero los datos son los datos y yo lo que intento mantener es que estoy de acuerdo en que las pensiones se tienen que revalorizar pero digo que ustedes que siempre aparecen como los defensores de esta serie de medidas luego no se plasman en la práctica y cuando estamos hablando de defender estas cuestiones y usted hablando en el Principado que estos recortes que yo estaba hablando los hace el PSOE y que ustedes están apoyando y que es más que se han unido a ese partido que parecía que era la derecha inaguantable que era UPyD y se han ido ustedes de las manos renunciando a todo su acuerdo programático no pongan sus gestos porque si a usted le molesta hablar de Rajoy pues también tiene que hablar de lo que pasa en el Principado señor Bueno entonces lo que yo quiero decir de dos cuestiones y ha echado en cara algo que sí me ha molestado profundamente la congelación de presupuestos o la no el no sacar los presupuestos adelante por parte del gobierno del señor Cascos creo que usted que su grupo político igual del que el PSOE tuvo mucha responsabilidad entonces bueno tampoco diga usted que no sacamos presupuestos porque fuimos incapaces no porque hubo un boicot en esa junta como a modo de lo que suele pasar aquí en este pleno que simplemente aquí venimos porque ya viene todo hecho y vemos cosas tan extrañas como están pasando que se ha desvirtuado por completo lo que es el debate plenario en este ayuntamiento pues tendríamos que dar muchas lecciones de democracia a todos todos y voy a repetirle mucha calle pero a la hora de aprobar unos presupuestos que es el mayor recorte social no se hubiese sacado adelante sin su apoyo unidos de la mano de sus compañeros que es UPyD sus socios de gobierno entonces eso hay que digerirlo tiene usted que digerirlo y aceptarlo déjame ver un momento que conteste espera espera eh Arablén ¿vas a intervenir? no, no tiene la palabra tiene la palabra el portavoz socialista me estaba conteniendo porque vamos a ver primero empezamos y me refiero al grupo de de foro FAC foro Asturias Ciudadano o Francisco Álvarez Cascos como lo quieran llamar porque se presentó luego en Madrid era foro Asturias pero se presenta en Madrid y saca menos votos que el partido amigo de los amigos animales o amigo antitaurino entonces yo ya estoy perdido no sé si es foro si es FAC o si es Francisco Álvarez Cascos pero bueno eso ese partido que está en la junta y que tiene doce diputados porque lo eligieron los asturianos con doce diputados eh los acólitos de ese partido en este en este ayuntamiento vienen y resulta que contestan a la portavoz de Enrique de Izquierda Unida Enrique Bueno diciendo que no sé por qué presenta este tipo de mociones sobre las pensiones hace un mes aprobamos a propuesta de foro Asturias una moción sobre las tasas judiciales joder era lo mismo hace un mes si 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 valía y hoy y hoy no vale entonces y luego seguimos con la cantinela que dicho sea de paso no sé a cuento de qué viene porque estábamos hablando de las pensiones y hablamos luego de los recortes de los presupuestos y yo al final ya me di cuenta que estaba hablando de los presupuestos regionales del año 2013 y los compara con los del 2011 y que pasó en el 2012 en el 2012 pasó que hubo un gobierno que tenía 16 diputados en la junta general del principado que no fue capaz a llegar a acuerdos con nadie y sale la portavoz ahora de ese gobierno diciendo que el PSOE ahora en la junta que está mercadeando con los votos pero oiga en la democracia sumar mayorías es mercadear con los votos o es llegar a acuerdos y llegar a consensos por el bien de Asturias y de los asturianos de qué narices estamos hablando y echa la culpa de boicot y lo dice aquí que no hay presupuestos en el 2012 por culpa de izquierda ni del Partido Socialista oiga no si no hay presupuestos en el 2012 fue por culpa de Foro que no fue capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Popular que sumaban 26 diputados 26 diputados o sea que no nos vengan ahora a decir que se boicoteó pero cómo que se va a boicotear y eran tan buenos esos presupuestos del año 2012 que el Partido Popular a nivel de España el Partido Popular a nivel de España amenazó con intervenir las cuentas de la comunidad autónoma y no lo hizo ni Izquierda Nida ni UPyD ni el Partido Socialista lo hizo el Partido Popular o sea que eran tan buenos tan buenos tan buenos que estuvimos a punto de ser la única comunidad autónoma de España de ser intervenidos por el gobierno central entonces si venimos con la cantinela que nos dicen que tendremos que decir que si los recortes que si para aquí que si para allá estos presupuestos son los mejores presupuestos posibles para Asturias y para los asturianos que podrían ser mejor pues no lo sé no lo sé allá cada uno con la opinión que tenga pero decir que si boicote que si recortes que si UPyD y que si sus socios de gobierno con todos los respetos con todos los respetos para Izquierda Unida socios de gobierno en Corvera PSOE y Izquierda Unida sí en el Principado no porque está gobernado el Partido Socialista que no se confunda la gente que no se confunda la gente hay acuerdos en la Junta General del Principado y parece ser que el día 28 de diciembre se van a aprobar los presupuestos con el apoyo también de UPyD pero eso es política eso es consenso eso es democracia eso es llegar a acuerdos y que no nos venga aquí con boicote y con comparar el presupuesto del 2013 con el del 2011 compárese con el 2012 que está prorrogado por la ineptitud de un gobierno que vino presidido por un señor que en 11 meses casi se carga Asturias y casi se lleva por delante todos los asturianos Gracias Iván tiene la palabra para cerrar el debate Sí, bueno Sí, una pregunta porque sé que para cerrar el señor Enrique es una pregunta usted ¿en qué calidad acaba de intervenir el portavoz del PSOE? ¿en primer turno o segundo turno? Segundo turno como portavoz del Partido Socialista Con lo cual yo no tengo opción a contestarle No, está a ver, yo creo que aquí hay un déficit democrático por su parte bastante grande Y yo creo que por el suyo también Se lo dicen los medios de comunicación varias veces por favor lease el reglamento El presidente se está ateniendo al reglamento de ordenación del Ayuntamiento al ROF y ahí lo que está establecido es que hay un primer turno un segundo turno que es a petición del alcalde que siempre lo hice ¿no? Por parte de cada uno de los portavoces Aquí a una pregunta de Ana Belentoro el otro día dijo ¿tiene derecho un portavoz a intervenir en segundo turno si no intervino el primero? El señor secretario nos dijo que sí Pues acaba de intervenir en segundo turno en ese sentido pero no estamos en el capítulo de los ruegos sin preguntas estamos hubo una moción hay una ponencia del ponente en este caso Enrique Bueno hay un primer turno de intervenciones abren todos se cierra el primer turno de intervenciones con el ponente se abre un segundo turno de intervenciones interviene usted el portavoz de la USPC de CLINA interviene el portavoz del grupo socialista y cierra el ponente no hay más tiene la palabra el ponente para cerrar Sí, bueno yo realmente iba iba a contestar de manera más radical y hablando de en fin de otras cuestiones que bueno de otras cuestiones que vienen a a coalición pero que en definitiva tampoco nos lleva a ningún sitio nosotros lo único de decir que como Izquierda Unida hemos intentado introducir en la negociación de los presupuestos primero buscar una solución para Asturias segundo buscar una solución de protección a los más débiles y en esa línea hemos introducido elementos importantes en negociación en negociación con el partido socialista en negociación con el partido socialista de toda una serie de elementos que mejoran pues lo que había y luego también por otro lado teniendo en cuenta que hay unos techos que nos vienen impuestos del gobierno central entonces eso es un poco lo que se ha hecho y ahora en este marco pues lo que planteamos es la aprobación de esta moción que consideramos que es justa y que debe ser bueno y que la estamos planteando en los ayuntamientos de la mesa mayor de los ayuntamientos y que bueno la entramos aquí porque se debería de cumplir con el compromiso electoral y no se cumplió nada más muy bien muchas gracias enrique pasamos entonces a votar este punto decimotercero del orden del día que es la moción mostrando de su de izquierda unida mostrando su desacuerdo con la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones votos a favor de la moción unanimidad pasamos al capítulo al decimocuarto punto del orden del día perdón hay alguna moción no hay ninguna moción que se presente pasamos al punto decimocuarto del orden del día que es el capítulo de ruegos y preguntas portavoz de foro algún ruego alguna pregunta si mi ruego que es una una propuesta de actuación le rogaría que me volvéis a afectar más al respeto porque su talante democrático y de una educación la ha perdido hace un instante y ya lo llevo haciendo usted como lo ha reconocido varias veces creo que ya está bien que me falta respeto y que me diga que no tengo talante democrático si, si señor José Luis Vega si el respeto es mutuo y las reglas de juego son para ambas partes además quien cuando yo hice cuando dije pedir la palabra no me contestó usted inmediatamente me contestó el portavoz del Partido Socialista no y me podía haber dicho pues no pues no tiene usted turno de palabra sin haberme dicho lo que me acaba de decir pero bueno me gusta porque de vez en cuando se muestra tal como es y lo hace un rato pues lo acaba lo acaba de hacer me gustaría preguntarle dos cuestiones puesto que lo he preguntado en prensa y no se ha contestado le voy a hacer simplemente dos preguntas muy sencillas y muy claras y que usted hay que acostarse como no podía ser de otra forma en acta quiero saber si usted participó o estuvo presente en las negociaciones en el convenio de Quintana y de Chacón si fue usted siempre estuvo presente en esas negociaciones con el señor Enrique Bueno mire le voy a hablar un poco del plan general el plan general yo creo que lo debemos venimos debatiendo desde julio de 2011 desde entonces hemos pasado por dos comisiones informativas siete asambleas vecinales un pleno para su aprobación inicial dos meses de exposición pública y hace cinco horas tuvimos una comisión informativa especial donde pudo haber realizado esa pregunta me hubiera gustado que se hubiera realizado un debate en esa comisión yo creo que me voy a a tener de contestar a eso y me remito a la decisión o a las oportunidades que han tenido ustedes de preguntar eso si quiero decirle que yo no estoy presente en esa comisión no soy parte de esa comisión aquí no actuamos individualmente actuamos en eso tiene usted razón le doy la razón y mi segunda pregunta usted se ha tenido en esa primera pregunta y simplemente quiero preguntarle si usted está al corriente que la casa del concejal de urbanismo aparece en el nuevo plan general de ordenación urbana como solo urbano consolidado ejecución directa para seis plantas de altura más bajo cubierta me remito a lo anterior también se abstiene pero es lo que le digo hubo dos comisiones informativas donde los dieciséis faltó una persona que estábamos aquí sentados lo sabían hubo un pleno en su aprobación inicial donde los dieciséis que estábamos aquí sentados lo sabían hubo siete reuniones informativas asambleas informativas por los vecinos de las siete parroquias hubo dos meses de exposición pública y en todo momento aparecía cómo se desarrollaba la propuesta técnica de tecnia para el desarrollo de las quintanas de Chacón y de ahí no nos hemos movido entiendo por lo tanto que sí no me ha contestado pero lo ha dicho de sus palabras bueno quisiera preguntar está aquí mi compañero Nacho que podrá corregirme porque en el plano que si quieres decirlo tú y preguntar en el plano que está digamos a disposición pública abajo Nacho coge el micrófono para que te graben a ver buscando en el plano en el que está abajo a disposición pública el que está en papel digamos buscando la zona de actuación de las Vegas 8 o yo no lo supe encontrar o por lo menos no figura ningún plano en el que venga la manzana encuadrada donde estamos hablando en la casa del señor Enrique donde venga esas seis alturas sin embargo en el CD que tenemos los concejales a disposición vas a la zona de las Vegas 8 y sí figura esa manzana con las seis alturas no sé si es que yo no supe encontrar el plano en lo escrito no está o es que eso no está a disposición del público y a nuestro sí te va a contestar el concejal de urbanismo a la vez de la mañana había convocado una comisión informativa para abordar la aprobación provisional del plan en ella hice la siguiente intervención esta comisión está convocada para ir a la aprobación provisional del plan tenéis toda la documentación desde el viernes pasado bien en CD y bien en planos a vuestra disposición para que lo estudiéis y la valoréis alguien quiere hacer alguna pregunta y grupo tras grupo me dijeron que no querían hacer absolutamente ninguna pregunta por lo tanto toda pregunta que se haga sobre el plan general tiene un marco en el que se debe desarrollar no tiene sentido que hayamos reunidos a las doce de la mañana en una comisión para explicar esto lo divino y lo humano todo lo que hubieras querido preguntar allí era el marco donde se tenía que haber expuesto eso y ahí es donde teníamos que teníamos que y no buscar aquí cuestiones incondicionales nexas y sin sentido o sea todo aquello que tenéis y además es que tenéis una obligación de hacerlo lo que pasa es que vosotros la obligación no entendéis nada más que de manera torcida es decir vosotros tenéis obligación de hacerlo si tenéis algunas dudas pasos a esa comisión en esa comisión planteáis los problemas que veáis que os expliquen que hay lo que no tengáis y demás deciros todo todo absolutamente todo ya lo explicó el alcalde llega a todo ese proceso por lo tanto no hay absolutamente nada que hablar del plan general por lo menos con respecto a mí a mi persona que no se me haga ninguna pregunta ahora mismo sobre el plan general porque no voy a contestar absolutamente ninguna habida cuenta de que he estado sentado hoy por la mañana con vosotros en una comisión específica para hablar del plan general ¿de acuerdo? me imagino que os rogaría que conste en acta no creo que no pasara nada pero que conste en acta que se ha abstenido de contestar y que usted también el alcalde se ha abstenido y usted se niega a contestar en el pleno y esto es lo que quiero que sea muy claro en lo que es el acta del pleno dice que no va a contestar y el alcalde se ha abstenido a dos preguntas muy sencillas siguiendo con el capítulo de rogas y preguntas en el pasado pleno se me dijo pregunté cuál era la razón por la que se estaba usurpando en cierta manera lo que era el escudo de Corvera por una franja bueno pues un logotipo que no se entiende muy bien y se me dijo que había un plan trazado hace muchísimos años de modernización del ayuntamiento y que se me iba a dar esa información fue el pasado pleno ordinario lo pedí en comisión en esas comisiones que insistentemente se dice que tenemos que preguntar que luego sabemos lo que pasa que me gustaría que esa gente tuviese acceso la manera que se nos tratan las comisiones cuando se pregunta y demás y al preguntar sobre esto se me dijo que no se sabía nada entonces vuelvo a hacer reiterar esa información o ese plan esa hoja de ruta de modernización del consistorio si pudiera ser que se nos diese si pero yo yo estoy repasando donde tengo y creo que no contestamos eso lo único que le dije a su pregunta es que le iba a encargar al secretario porque me había dicho el secretario en su momento que había un plan y le requerió un informe y el error fue mío ahora no haber empezado el capítulo de robos y preguntas con el informe que emite el 20 de diciembre el jueves pasado yo lo vi precisamente hoy porque bueno el viernes era 21 y no no tuve oportunidad de verlo y el siguiente día laboral ha sido hoy y aquí el secretario me informa que el 23 de abril de 2001 se aprobó un reglamento que regula la formalización documental material impreso imagen municipal del ayuntamiento de Corvera y dice que es lo que establece en su artículo 2 y también nos dice que el 5 de julio de 2002 se procedió a la aprobación de un manual básico corporativo del escudo y símbolo del ayuntamiento de Corvera y donde dice desde entonces en su fase 1 y nos dice cómo es el escudo oficial y da las instrucciones para que se aplique lo que yo no sé y estoy investigando ahora es por qué no se está utilizando el escudo que se aprobó el 5 de julio de 2002 que no tiene nada que ver el que aparece en nuestros papeles institucionales y no tiene nada que ver con la imagen de marca que estamos implantando estamos intentando averiguar por qué se volvió atrás en función de eso le mantendré perfectamente informada en los plenos ¿se puede dar la copia de ese informe? sí, del informe sí, sí, cómo no se lo agradecería sí, nos gustaría tener copias sí más preguntas sí, la quería preguntar en el último pleno también el de requerir para si tenía información o se habían interesado porque tanto el concejal de urbanismo Enrique Bueno como usted dijeron que no cómo se encontraba el estado de desafectación de los terrenos en lo que era trazado de la S3 y usted quedó en que intentaría saber exactamente en qué estado se encuentra me dice que cuando tendría información se la remitiría y la información que tengo al final si no se la he remitido fue porque lo único que me dicen desde desde la consejería de fomento es que están buscando una notificación que enviamos nosotros para allá el 13 de marzo donde le exigíamos la retirada del proyecto de conexión por autovía del tramo a abril de llanera que era una resolución que habíamos adoptado en el pleno municipal el 19 de febrero de 2010 esto lo hice hace 15 días quedaron en informarme y si tendré que volver a llamar mañana a ver cómo está esto porque ellos no eran conscientes de esta notificación ¿Me puedo dar una copia de esa contestación quitando los que son los estimatarios? Sí, sí, sí Muy bien, muchas gracias Sí, he visto en la Comisión de Gobierno que se han aprobado 30 paneles informativos lo que es a lo largo del Consejo esos paneles informativos 30 concretamente creo recordar que aparecen ¿Cuál es el objeto de esos paneles informativos? ¿Qué tipo de información o cómo es lo que se tiene pensado? A ver, eso es una demanda que están haciendo tanto sobre todo al Concejal de Obras las asociaciones de vecinos sobre todo la zona rural que lo que están demandando es más información donde colgar aquellos programas formativos informativos lúdicos incluso la información municipal en esos paneles eso eso por un lado lo que le piden y por otro lado estamos también con la posibilidad de que no nos peguen tantos carteles en las paradas de autobuses y entonces hemos diseñado hemos diseñado hemos comprado nada de diseñar un modelo que está bien de precio calidad-precio y vamos a ver cómo funciona a ver si por un lado podemos conseguir continuar con la tarea de información a los vecinos que es lo que nos demandan los vecinos de Villa, Molleda Cancines, Morcillo no sé si lo pediste también lo pediste sé que pidieron varios por ahí y por otro lado el tema de aprovechar las paradas de autobuses para poner esos paneles sí y por último he visto que se ha firmado un contrato o se ha autorizado por parte del ayuntamiento que la concesionaria de lo que son las piscinas municipales ha firmado un contrato de arrendamiento para depilación láser sí mi pregunta es bueno no sé el nexo que tiene que ver la depilación láser con una actividad deportiva sobre todo en unas instalaciones que son municipales y si el ayuntamiento saca algo con esto simplemente está la autorización y sin más no entiendo muy bien yo ese contrato la verdad de depilación láser de las piscinas es un contrato que nos pidió el concesional a la piscina para dar a los socios no obstante como el responsable de ese proyecto es el concejal de servicios generales si quieres ahondar en la respuesta está en el expediente es un servicio que se ofrece más a los usuarios de la piscina como puede ser cualquier otro sin más ni más ni menos a los socios usuarios efectivamente y por último quisiera preguntar con este mismo tema si ya se ha negociado con lo que es la concesionaria de esas piscinas el canon la subvención que tendríamos que pagar para el año 2013 o si está en proceso de negociación en el marco del presupuesto del 2013 estamos negociando con ellos en enero se concretará la cifra pero no va a ser independientemente de que los costes de la energía han subido porque han subido por encima incluso del IPC ya podemos adelantar que no va a ser más de los 87.000 euros que teníamos este año no tendremos la cifra concreta pero como mucho van a ser los 87.000 euros que teníamos este año independientemente como digo que la empresa concesionaria del servicio va a tener que seguir asumiendo los costes de los suministros que suben por encima incluso del IPC Muy bien muchas gracias ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias María Teresa tiene la palabra Ana Belén cuando desee Sí nosotros queríamos preguntar por la situación de dos trabajadores de dos trabajadoras municipales Ana Belén Garrote y Ana Suárez Soto que eran agentes de desarrollo local y cuyos bueno fueron despedidas ellas llevaron al ayuntamiento a juicio y en ambos casos el despido fue declarado improcedente entonces el juez en ambos casos daba la opción de readmitirlas o indemnizarlas yo pregunté en el pasado pleno y se me dijo por parte del concejal que como en diferentes ayuntamientos las sentencias estaban siendo distintas que se había ido una unificación de doctrina o algo así nosotros a día de hoy queríamos saber bueno qué ha pasado y si finalmente van a ser readmitidas o indemnizadas al final la unificación de doctrina al final en poco beneficiaba el hecho de seguir en un juicio con unificación de doctrina en poco beneficiaba el margen que podíamos hacer era entre 20 y 33 días pero yo creo que al final hemos optado por indemnizarlas con la sentencia que había realizado el juez no obstante el concejal de servicios generales que es de para cuadrar la indemnización te lo había contestado no sé si en un pleno si recuerdo que en una comisión informativa si te lo dije no sé si también fue en un pleno fue en una comisión informativa por lo menos también y no seguimos avanzando en esa dinámica porque vamos a perder más tiempo más dinero en abogados más hacerles también a esas trabajadoras perder más tiempo y te puedo decir que el viernes pasado ya cobraron ya se les hizo la transferencia ya cobraron o sea que finalmente fueron indemnizadas sí por el punto vale bueno porque yo sé de otros ayuntamientos igual que algunos se les ha indemnizado a otros se les ha redmitido y en algunos ayuntamientos se han quedado con agentes de desarrollo local de los que venían siendo subvencionados bien de este otro no hemos leído la sentencia por tanto yo voy a hablar un poco de oídas pero también se nos ha hecho llegar esta información de que Francisco Trelles que había sido también despedido por el ayuntamiento y bueno pues fue a juicio y que el despido se había declarado nulo y que por tanto aquí no cabía indemnización o revisión que como el el juez lo declara nulo como así fue también el de la asesora jurídica pues nos obligaba al ayuntamiento a readmitirlo pero vamos a ver si esto es así y si ya ha sido readmitido o cuándo lo va a ser ha sido readmitido a los cinco días de que la sentencia declarara de venir al firme ¿y a qué se debió esa nulidad? pues se lo voy a decir abiertamente porque no se presentó a nuestro abogado ¿cómo? no se presentó el abogado municipal ¿me lo explica? ¿alguien esto? él tampoco se lo va a explicar porque hoy acabamos de cerrar con él ¿de? cuando alguien no cumple pues entonces se deja de trabajar con él bueno entonces el despido fue nulo y el trabajador está trabajando en el ayuntamiento bien pues no no tenemos más preguntas ¿alguna pregunta? bueno gracias a los técnicos y empezamos entonces con el capítulo de ruego si pregunto